Bueno pinches pirujas de barrio, ya llegó su mera mera majuja, la india del barrio, que digan la bruja del barrio A ver, ahora va a ser este video de gummies, bien vergas pendeja Esta mamada me la mandó So Sweet Candy Buffet, ellos son de California y según son la mera verga hay en California Vamos a ver si aquí en Texas también son la mera Ria Tatooine Ya me tomé la molestia de abrirlo porque pues no quería estar aquí en cámara haciendo mis pictures ridiculesos a la verga Bueno sale el primer, no sé de qué son pero son extra hot Vamos a tragarle aquí a la verga y vamos a sacar una gomita, miren así se mira pendeja, como una gomita a la verga obviamente Que sean picosas, pero de esas picosas que te pica pero te encantan, te duele pero te gusta No sé, no estoy teniendo un orgasmo chilero, pérense, madre Ya se me aflojó el pinche mojo a la verga, el culo y todo la panoche Ya a la verga los pinches snacks bars de aquí de Texas, no me quede ninguna valverga Dicen que desde México pero puro pedo, todos sabemos que compran los ingredientes en Walmart Verga está picoso No sé de qué son las gummies pero yo digo que son de mango, de ahí tienen un mango No sé pero está de la pinche riata, güey, yo creo que chupa chupa, te pica, me gusta No es por promocionar pinches putas pero si no valieran verga ya les hubiera dicho yo Están de la pinche riata, me vale verga si me salen hemorranas a la verga Pero estas mamás me las trago porque me las trago a la verga Hola pinches pendejas a la verga después de una o dos semanas No sé pendeja, no me he metido a mis putas redes sociales Te digo y atrevo la riata en la boca No me he metido a mis redes sociales creo que por dos semanas Me la he pasado dormida y me han estado haciendo muchas espinillas Qué pinche pedo a la verga Pero bueno, ahora quiero hacer un look bien rapidín pendeja Algo así como vengo, me voy, te vienes, te voy, te la jalo, te la chupo No sé pendeja Para algo rápido voy a estar usando el Eden Donde verga si está, acá está El Eden y el Lucete Lucete verga es pendeja de la Blablabla, ay que pinche pedo a la verga conmigo De la puta paleta de Anastasia Beverly Hills Presum puta verga madre Vamos a agarrar el Morphe R37 pendeja Y le vamos a meter al Eden Voy a hacer algo muy rápido porque me tengo que ir a la verga pendeja So vamos a empezar a difuminar aquí Algo bien rapidín pingüín No sé si ustedes han notado pendejas que a mí me gustan mucho los colores Como anaranjaditos Y vibrantes pero pues parezco cotorro a la verga Pero así la vamos a agarrar, la vamos a hacer tap y tap Bitch Y vamos a difuminar No me voy a hacer alineador ni nada de eso Porque tengo que irme a la verga Tengo que hacer bastantes cosas Nunca me paré a la verga Con este embarazo tengo mucha huevonés Y con Henry Con Henry también Pero era menos que este embarazo Este embarazo me levanto a las 3 de la tarde a la verga No me dan ganas de meterme a mis putas redes sociales a la verga Porque me fastidio No sé Con este embarazo me fastidio demasiado rápido Me frustra la gente No sé O sea quiero estar En mi propia onda a la verga Quiero estar en mi propio mundo a la verga No sé pendeja Como les he dicho anteriormente Soy de otro planeta a la verga No me gusta la gente Pero bueno Este embarazo es totalmente diferente al de Henry Con Henry vomitaba Y era una puta anoréxica a la verga Con este embarazo si se me antoja mucho Mucho la nieve de fresa No sé por qué Pero la nieve de fresa es algo que me vuelve loca Y la fruta La fruta Ay no La fruta es algo que me encanta Y pues también lo picoso Pero entre la fruta y lo picoso Yo digo que la fruta Porque A veces como que me quieren pegar agruras con lo picoso Y no me he vomitado Me da mucho asco a la verga Pero Pues tampoco he chupado riata a la verga Creo que eso es algo muy bueno pendejas Y les estoy platicando bien rápido Porque pues obviamente tienen que ver aquí pendeja Que estoy difuminando Puta cámara de verga mierda Déjamelo debajo el brightness Otra cosita Yo sé que siempre se están preguntando Que por qué uso mucho esta camisa Yo sé que muchos se están preguntando a esa mamá De que Ay porque siempre está usando esa puta camisa a la verga Porque es la camisa que mancho Mira pendeja Ahorita ya le limpié la brocha aquí Aquí O sea la lavo Y luego la vuelvo a manchar Obviamente no me voy a poner una blusa mamalona Para mancharla a la verga No Primero me hago el puto maquillaje Y ya después Me cambio pendeja Pero esta es una de mis blusas Que pues nomás tengo allí para mancharla Cuando me estoy haciendo mi maquillaje So Y pues también la uso para dormir Nunca Siempre digo que voy a comprar una nueva Pero la verdad No sé pendeja No sé por qué riatas no he comprado una nueva Y me vale verga Luego voy a agarrar el Morphe M504 Y sin nada de producto Porque no tiene nada de producto Solamente voy a difuminar Lo que ya había aplicado Que solamente fue el color ese El de Eden Suena como un nombre cristiano No sé No sé Yo no soy de la religión Yo no me doy golpes de pecho a la verga Yo me doy golpes de riata y de huevo Ahora pinche putota facilota Voy a ponerme el lucid Con esta mamada Porque Con esta mamada Porque mandé a pedir una brochita Porque ninguna de las que me cayó Con la Jacqueline Hill Brush set Vale para pura verga So ahorita voy a hacerlo con esta mamada Tengo otras brochas Pero me da una puta hueva Ir a buscarle a la verga No tengo ganas Y pues es algo rapidín Pengüín Que me está saliendo Bien mamalón Y pues más aparte Y pues más aparte Más aparte Me va al verga Ver ya me puse Esa puta mamada La verga Y me la puse así como Pues nomás le hice así Para abajo Y acá en la linita Esta también le hice así Para abajo Para que se viera Como difuminado No sé si lo pueden ver Es que la puta luz Está De verga No ayuda Pero bueno Abajo Le voy a poner También el Eden Y es algo muy simple Que estoy haciendo Porque pues ya me voy A la puta verga Riata Y me tengo que ir Me miro súper blanca Pero es que es la luz No es mi maquillaje O es la cámara No sé Pero bueno Vale verga No sé por qué vergas Me fijo al espejo Que está arriba de mí A la verga Así No lo estoy viendo Fíjese como lo estoy Estoy usando la brocha De Anastasia La que viene aquí Y para abajo Funciona muy bien Para aquí arriba Como que no me gustó A la verga Pero a lo mejor Lo voy a estar usando Para La mamada Esta de abajo Caiga puesto Eso pendeja Voy a usar El contour Que de Anastasia Y voy a agarrar El Morphe M4 M4 M433 Que puta pendeja Te digo que tengo la cabeza En el culo Y me voy a echar Aquí arribita En el A brow bone Como le dicen Estas putas De los tutoriales Como pueden ver Mi cara se mira Como de Puta Descogida Pero me vale verga Me miro como que me está llevando la verga Pero me está llevando de sueño a la verga Que te digo que me la paso dormida Pero bueno La niña quería a Riata Pues Riata me metieron hasta el pinche fondo a la verga Ahora voy a agarrar el Morphe E47 Y me voy Que pendeja que estoy tomando la cara Y me voy a hacer la niñita esta verga Acuérdate que es mejor Que te hagas tu eye shadow Antes de ponerte el foundation y todo eso Pero como yo ando a las carreras Pues siempre me pongo primero el foundation Mis eyebrows y todo Primero son las eyebrows Luego es el eye shadow Y luego el foundation Pero en el maquillaje Ay ya niño Miki Este ahora es la perla que está mordiendo el niño Pero bueno X Que le estaba diciendo la verga En el maquillaje no hay reglas O igual puedes hacer lo que te pede tu puta gana Yo lo hago así si les gusta bien En mi beauty blender de verga Voy a poner si ves parte una verga Voy a echarle así It's damped Está mojadito Y le voy a echar aquí abajito Verga en este mi espejo Es que no puedo ver bien Por la puta luz Y le voy a echar aquí abajito Lo voy a hacer tap 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 Pinche puta Otra cosita Todos quieren que haga un video De quemándome yo sola Cuando me maquillaba como chola Quiero que sepan Que todos pasamos por cosas Muy pendejas Otros más que otros Y pues fue una etapa de mi vida Donde yo me creía bien vergas O sea bien chola Pero pues no valía verga ¿Me entiendes? Yo ya no soy así Así me hacía la pinche ceja De polibos a la verga No sé que chingado estaba pensando Pero algo estaba pensando Y no era en riata Porque estaba pensando Por esa pendejada Obviamente me arrepiento De mi ceja Ahora que la miro Pero pues Todos tenemos un pasado Nadie nacimos perfecto a la verga Ni maquillistas profesionales A la verga So me vale verga Lo que digan Si era una pinche Ratchet hoe Y me vale verga Pendeja Como quiera tengo más dinero Que tú Bueno ya después de eso Rapidín pingüín Me voy a hacer Mi contour Que ya me lo había hecho A la verga Con No me gusta Esta puta Luz a la verga Ahorita voy a cerrar La persiana Así Y acuérdate Que el contour Solamente va de aquí Hacia aquí No puede ir hasta acá Porque te vas a ver Como una pendeja Yo sé que a veces Yo me miro como una pendeja Porque me paso de verga Y me lo hago más para allá O sea Más allá de lo normal A la verga Pero pues es que yo soy verga Y a mi me vale verga todo Pero pues Yo te estoy dando un tipio en vergas Para que no te mires ridícula Como yo Pero me vale verga Ahora voy a usar el Morphe R2 A la verga Que estoy haciendo Te digo que traigo la cabeza En el culo Y Voy a hacer A bronza Ya después Lo que te hagas puesto aquí Lo vas a sacudir Yo uso otra brocha Pero se me olvida En la casa de una amiga So Lleva la verga Y pues Voy a mandarla a traer otra vez De aquí Que me llega la verga Manda a traer otras brochas Bien vergas Pero pues Ya las usaré La otra semana Ya bajé tantito la persiana Y creo que Esto ayuda a la verga Bueno Después con lo que haya quedado aquí Voy a hacerle así a la verga Ya saben Peneja Siempre lo repito En todos mis videos En veces le hago Bake Pero como que queda Así como que Blanquito En mi último video Si miré que quedó Como blanquito Solo me gusta hacerle Bake Ahí a la verga A la puta Rieta Madre Ahora me voy a echar El setting spray Que Puta Verga Madre Que ya no tengo Verga Por mi Ya no Madre A la verga Que puta Voy a ir a comprar Más Ahora me voy a echar Mis pestañas De vergas Voy a calar El Superfam De Smashbox Que me cayó A la verga Este me cayó Hoy Me cayó Gratis Ahora para La verga Voy a echar El jeffree star Gemini Este huele Como a Root beer Antes de ponerme El maquillaje Verga Me eché El Ese Lauder day Wear Matte Oil control Moisturizer Y De primer Me eché El Smashbox Este Disculpen mis putas uñas De verga Parece que me pica el culo La verga Pero ya se me están cayendo La verga No se me están cayendo Se me está cayendo El shellac Que asco La verga Este es el primer En light Para La cara Grasosa De verga Como yo Me acabo de comprar Un highlighter Que es el de Ofra Ofra Cosmetics Ofra Cosmetics Y Me lo voy a echar La verga Pendeja Y este Highlighter Me gustó Bastante Nada que ver Con el de Anastasia O la verga Y media Me voy a echar El rosita Este que está aquí Si ves Pendeja Como puedes Reflejar Tu futuro Tu pasado Y tu presente Pendeja Esta mamada Está De la puta Riata Mira Tu me dices Si no está De la verga Con tu y huevos Si pendeja So Esta mamada Nada que ver Con el de Sephora Y Highlighter De Sephora Y El de Anastasia Personalmente Me encantó Esta mamada Me encantó Mira como Brillo Pendeja Ahora si ya te puedes Morir a gusto Culera Ahora Me voy a mojar Aquí En medio A la verga Y Me voy a echar El highlighter Este mamalón Con la brochita De Morphe E 18 Lo voy a hacer Highlighter Aquí adentro A la verga Y mira Pendeja Muérete A la verga Culerita Verga For me Verga For you Arriba De mis cejas Vergas No me voy a echar Porque No siento Como que quiero A la verga So Verga For me Si hablo Si hablo así Con un acentito Es porque Lo hago de comedia Pendeja No vayan a pensar Así como que No sabes hablar bien inglés Yes bitch I was born here And I was raised here Motherfucker Ok Ahora si pendeja Este es un look Así de que Rapidin pingüin A la verga De que ya me voy A la verga No tengo tiempo A la verga Me miro bien Vergas a la verga Y espero les haya gustado Pendeja Si no les gustó Igual Ya saben Que me va al verga Hasta la próxima Pendeja